Tenemos que haber un cambio, un cambio generacional. Nuestra área rural se está quedando despoblada. No nos escucha, porque si nos escuchara, pues estuviera bien bonito Matamoros. Alianzas, partidistas, no. Por la tarde vamos a tener un encuentro vecinal, donde estamos invitando a ciudadanos, vecinos, que nos acompañen para escuchar cuál es la realidad que ellos ven o cuáles son los problemas que están viviendo para poder nosotros tener una visión más amplia de qué es lo que tenemos que resolver, qué es lo que tenemos que arreglar de Matamoros. En este ejercicio lo que vamos a hacer es que voy a hacer unas preguntas al azar y a mí me gustaría que ustedes las contestaran de su ronco pecho. ¿Cuál es el mayor problema de Matamoros? Las aguas negras que afloran en todo Matamoros. Estamos inundados cada que salimos, cada de nuestras casas. A lo menos yo ya tengo más de siete meses con un caído que está ahí de alumbrado. Pues no hablemos tampoco, está oscurísimo, no hay una sola lámpara. Yo quiero un Matamoros seguro, es totalmente inseguro. Yo quiero un Matamoros sin aguas negras. Y para lograr eso necesitamos a lo mejor no andar en la talacha, pero sí estar fregando, por decirlo de una manera, a las autoridades que les corresponde resolver esta situación. Desgraciadamente nuestra área rural se está quedando despoblada. Y se está quedando despoblada porque los muchachos ya no siguen agricultura porque la agricultura ya no está haciendo negocio, ya no está apoyada, ya no hay créditos para maquinaria, ya no se dan créditos como antes. ¿Tú crees que este gobierno municipal nos escucha? No. No, claro que no. No nos escucha, porque si nos escuchara, pues estuviera bien bonito Matamoros. Es una apatía de este gobierno que ya desgraciadamente hemos cargado con él dos trienios y hasta la fecha seguimos esperando los compromisos que ellos tuvieron para con nosotros. Pues no, tenemos que como sociedad civil ser más exigentes, pedir más, exigir más, hacer más, porque siento que los estamos dejando solos a ellos y cuando te dejan solo, tú haces lo que quieres. ¿Y qué están haciendo? Beneficiarse, nada más ellos y su entorno. Y nos están dejando en el olvido. ¿Cómo has visto en este sexenio, cómo nos han tratado a las escuelas, a los maestros? Nos han prometido muchos apoyos, muchas ayudas, sin embargo, sabemos que las escuelas se mantienen con el apoyo de los padres de familia. Las escuelas, es increíble que son muchos años y que las aulas en México no haya un cambio realmente. Ahora díganme ustedes, Tamaulipas o México, ¿qué necesita para mejorar? Tenemos que haber un cambio, un cambio generacional. Ya somos otra generación. Estamos pagando las consecuencias de viejas prácticas de los sistemas anteriores, pero ahora el futuro es de los jóvenes. ¿Qué piensan de una alianza, de unos partidos como fue el PRI y el PAN, que antes eran enemigos, que se peleaban todos los días y resulta que ahora van juntos de la mano? ¿Alianzas? ¿Partidistas? No. Yo hablo de la unión de todos. Hablo de los albañiles, hablo de los obreros, hablo del agricultor, hablo del citalino, ¿sí? Hablo del que hace comercio, de los industriales, de esa unión. Estoy contento que la ciudadanía nos acepte una invitación para escucharlos, pero a la vez me da mucho coraje que tengamos que ser nosotros quienes tengamos que salir a escuchar, porque quien debería serlo es el gobierno. Y solamente para poder remediar un mal lo tenemos que conocer. Y escuchando es la mejor manera de entender qué tenemos que cambiar. Siempre, cuando hacemos estas reuniones vecinales, todo mundo participa, porque es tanto el abandono que tenemos en la ciudad, es tanto el tiempo que nos han tenido olvidados, que cuando les da la oportunidad de escucharlos, la gente abre su corazón y te dice cuál es la realidad que está viviendo y cómo están siendo afectados. Movimiento Ciudadano